¿Qué pasa? ¡Bravo! 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 ¡Nikolas! ¡Bravo! ¡Bravo! Mira, 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 mira ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Box mujizah, familia! ¡R siitä, esto, esto, esto! ¡Bravo! No me toquen la cara, José. ¡Legos! Es un video. Es un video. No vienes en el aire. Y ya está. Y ya está. Agarra. Ya se despertó ya. Es despertar del mundo, dice. Es despertar del mundo. Es despertar del mundo, dice. Es despertar del mundo, dice. Es despertar del mundo, dice.